Bueno, aquí estamos con la gente de Canotaje. Al final, ¿qué decisión tomaron con respecto a si se va a hacer o no se va a hacer? ¿Quién habla? Ricardo. Bueno, hemos tomado la decisión después de ver cómo está el río y preservando la seguridad de todos los que vayan a participar de suspender la fecha que estaba prevista para mañana, 16 de febrero. Y también, en el mismo tiempo, hemos estado analizando cuál es la fecha para hacerlo, 16 de marzo. O sea que el tramo nuestro, Río Segundo-Villa del Rosario, va a quedar para el día 16 de marzo. En las mismas condiciones actuales de que estamos hoy. Pasa que, bueno, analizamos de que el río está muy, muy crecido y generalmente en este tipo de eventos participa gente experimentada y gente novata. Entonces, preservando la seguridad de todos, la gente de bomberos creo que muy concienzudamente ha tomado la decisión de decir, vamos a, juntamente con la comisión de Canotaje, de tomar la decisión de decir, bueno, vamos a preservarlo, la seguridad. Así que, sobre todo eso, digamos, hemos pedido agua para que tengamos en esta fecha, pero bueno, ustedes han visto que hay de más. ¿Había gente ya anotada de otros lados, de otras provincias? Tenemos, sí, gente de localidades vecinas que vía telefónica se habían comunicado, que lo cual estaremos comunicando con ellos para decirles que se suspendió y para darle la nueva fecha.